Abrigo jaspeado y botas altas. Siempre hay algo de tendencia en los estilismos de Doña Leticia. En el último, también. La batalla de largos de su abrigo jaspeado por debajo de la rodilla y las botas altas llega al equilibrio adecuado. La cartera de mano, de Hugo Boss, deja todo el protagonismo a la pieza bicolor de silueta batín que la monarca ha elegido como estrella indiscutible de su look. Emporio Armani y Carolina Herrera. La reina ha acudido a Valladolid para asistir al estreno de El Hombre Mosca, en la 63ª edición de su festival de cine. El dress code de largo que exigía la velada ha sido la excusa perfecta para elegir un look de lo más rockero con el que no ha dejado a nadie indiferente. Un pantalón palazzo de Carolina Herrera y una camisa de cuero con cremallera de Emporio Armani han sido el tándem perfecto para combinar con un look beauty desenfadado y juvenil que, para ser sinceros, nos ha gustado mucho. Hugo Boss, Doña Leticia cambiando una melena rizada muy juvenil y desenfadada. En el almuerzo que tuvo lugar en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente alemán y su mujer, la reina se decantó por un look muy diferente. Acudió con una camisa y una falda roja de Hugo Boss, un collar de perlas y un peinado que, esta vez, resultaba menos favorecedor. Doña Leticia se fue al extremo opuesto y de decantó por un alisado con la raíz ahuecada que resultaba demasiado «formal», incluso para una reina. Felipe Varela. Leticia llega a la ceremonia de los premios en el Teatro Campoamor de Oviedo deslumbrando con un vestido negro y midi lleno de pedrería y bordados plateados diseñado por Felipe Varela. Lo combina con unos sencillos pip-toes negros y un clocha-juego. Carolina Herrera. El rojo es el color que más aparece en el armario de Doña Leticia. Para la audiencia con los ganadores de las medallas Princesa de Asturias, ha vuelto a echar mano de él en un vestido de largo por la rodilla y sin mangas, con paneles de encaje que ha combinado con salones en color nude. Giorgio Armani. Doña Leticia llevó un «eleved» de Armani combinado con joyas de Bulgari, zapatos de Carolina Herrera y bolso de Magritte. Sara. Leticia se reunió con Martin Scorsese en Oviedo, donde se le homenajeaba al ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias. Para la ocasión, la reina eligió un cuerpo de cuadros de Sara, un cloche de uterpue y zapatos de Prada. Carolina Herrera. La reina Leticia ha vuelto a elegir el color rojo en su visita a Roma, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Allí, ha repetido estilismo con un vestido que estrenó en la primera visita oficial de la princesa Leonor al Principado de Asturias. Un vestido rojo, de líneas rectas y corte midi, firmado por Carolina Herrera. Hugo Boss. La reina Leticia ha repetido uno de sus looks más sonados. El conjunto formado por falda de cuero y top de punto con estampado geométrico de Hugo Boss que lució durante su visita oficial a Nueva Orleans. El dos piezas lo ha combinado con la misma cartera roja de Angel Schlazer y ha añadido, aportando un toque otoñal, un abrigo de paño en color camel de varela. Utercue y Atos Lombardini. Si en sus últimas apariciones la reina Leticia había optado por un estilo más clásico, esta vez ha vuelto a arriesgar con una mezcla inesperada. Esta vez, Doña Leticia ha escogido pantalones de cuero de Utercue con un total look en negro al que ha aportado color con un llamativo abrigo en color fucsia de Atos Lombardini. Hugo Boss. En Mallorca, pantalón estampado y blusa blanca, ambos de Hugo Boss. A los pies, zapatos en color granate de la marca Lodi. Hugo Boss. La reina Leticia acudía, este mediodía, al 30 aniversario de la incorporación de mujeres en la Guardia Civil Española. Para la ocasión, repetía look con este traje de chaqueta de Hugo Boss, volviendo a su versión estilística más clásica. El estilismo lo completaba con unos mules, mucho más modernos, de Magritte. Massimo Dutti. Esta mañana, durante uno de los eventos oficiales que Felipe VI y Doña Leticia tienen en su agenda salmantina, la reina ha sacado de su armario un vestido de Massimo Dutti, una de sus firmas españolas favoritas. La pieza, estampada, de largo midi y manga francesa, le favorecía especialmente, sobre todo gracias a complementos como el cinturón, marcando su silueta, y los zapatos de Carolina Herrera en azul noche con el talón descubierto. Vuelta al cole. La reina ha inaugurado el curso escolar en Oviedo con un look que nos resulta familiar. Doña Leticia ha vuelto a sacar del armario este cuerpo de cuadros de Hugo Boss, que en esta ocasión ha combinado con pantalón blanco y unos zapatos de Magritte en los mismos tonos que están entre sus preferidos. Como complemento, unos pendientes de Gold Roses, 1. 565 euros. Noventas. La familia real sigue en Mallorca disfrutando, como cada año, de unos días de vacaciones. Uno de los planes de su agenda veraniega era el disfrutar del concierto que Ara Malikian daba en la isla el pasado miércoles, evento para el cual Doña Leticia eligió un look cómodo de básicos elevados. Junto a sus pantalones negros fluidos, la reina vistió un top noventero de acabado perlado con tirantes espagueti, pendientes de aro y sandalias trenzadas de tacón cómodo de la firma de calzado española Naguisa. Bermudas. En su paseo por Mallorca junto a Doña Sofía y sus hijas, Sofía y Leonor, Leticia optó por el pantalón corto de estilo bermuda en color blanco, y lo combinó con top en degradado y sandalias de tiras de la firma Sandalias de Cos. Hugo Boss. En su primera aparición vacacional desde el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, Doña Leticia se enfundó en un vestido blanco de tejido troquelado firmado por Hugo Boss, combinado con alpargatas de cuña Mint Rose. Vestido camisero. La reina Leticia ha estrenado vestido durante una visita oficial a Oviedo un vestido camisero con cinturón. Como complementos, pendientes de Gold Roses. Carolina Herrera. Leticia en una cita en tierras andaluzas y qué mejor que volver a sacar del armario su vestido de lunares de Carolina Herrera. Esta vez, para visitar Bailén, la reina lo ha combinado con la versión base de los zapatos de Steve Maiden que llevó durante su visita a los Estados Unidos, entonces fueron negros, y pendientes de cool look. Unos zapatos que aún se pueden comprar en la web de la firma, rebajados por 62 euros, en negro, beiso dorado. Felipe Varela y Carolina Herrera. Leticia ha estrenado un conjunto blanco de falda recta e base y chaleco con espalda de encaje y cinturón, de Felipe Varela. Como complementos, la reina ha optado por un bolso de Carolina Herrera a juego con zapatos de la firma y unos pendientes largos dorados. Como novedad, Leticia ha llevado esta vez gafas de sol. Adolfo Domínguez. Doña Leticia se decanta por el vestido cruzado de Adolfo Domínguez y lo elige sin mangas, en largo midi y en color natural. Lo combina con salones color caramelo de Carolina Herrero y pendientes de toast. Hugo Boss. La reina Leticia, junto al rey Felipe, ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a algunos de los integrantes de la Asociación Nuevo Futuro. Y para la ocasión ha optado por un vestido en tono blanco sin mangas y silueta lápiz, acompañado por un cinturón en el mismo color. De la marca Hugo Boss, combinado con estiletos nude de Prada. Hugo Boss. Los llevó en su aparición más polémica en Mallorca, los reutilizó hace varias semanas con un top de cuadros y, ahora, vuelve a llevarlos con una blusa sin mangas en color beige. Son estos pantalones de Hugo Boss la prenda fetiche de la reina Leticia. Adolfo Domínguez. La reina ha presidido el acto de la Fundación Mujeres por África y ha acudido al evento con uno de sus looks básicos. Blusa y falda midi de Adolfo Domínguez. Ambas prendas reutilizadas, combinadas con salones grises de Magritte. Massimo Dutti y Utercue. Después del sonado vestido rojo, la reina Leticia ha acudido a un acto en Caldes de Malabella, Girona, con un look construido a base de las prendas más vintage de su armario. Una camisa de estrellas de Massimo Dutti de 2011 y un bolso de Utercue de hace algunas temporadas. Carolina Herrera. La reina asistiendo a los premios Princesa de Girona con un llamativo vestido rojo conlazada en la cintura de Carolina Herrera. Lo más sorprendente, su peinado con una coleta alta y ondulada. Detalles de encaje. Doña Leticia ha reaparecido tras su viaje a Estados Unidos y lo ha hecho en Benidorm con motivo del Día Internacional de Personas Ordosiegas. Para la ocasión, ha elegido una falda con vuelo por la rodilla y top camisero, sin mangas y con detalle de encaje en la parte frontal. A los pies, zapatos de tacón destalonados con banda transparente en el empeine y bolso de mano a juego. Michael Kors. Para su encuentro en la Casa Blanca, Doña Leticia eligió un vestido rosa fucsia de Michael Kors que combinó con salones y bolso de Magritte. Matilde Cano. La visita oficial a Estados Unidos sigue y, antes de aterrizar en la Casa Blanca para reunirse con los Trump, la reina ha optado por lucir el estampado más folclórico a su paso por Texas. Lo ha hecho en forma de vestido midi con cinturón y escote en pico repleto de lunares negros sobre base blanca, un diseño que firma. La marca española Matilde Cano, nueva en el armario de Doña Leticia. Conjuntada, a los pies, ha elegido salones negros con un panel transparente en el empeine, y bajo el brazo, una cartera de mano en color rojo de Memburg. Los pendientes son de Kulub. Carolina Herrera. El armario de la reina de España está generando buenas críticas. De todos los vistos hasta el momento, ha sido el look de falda de gaza blanca con bordados en negro, que ha llevado en una cena de gala en el centro Pearl Stable, el que más aplausos ha recibido. Un diseño de Carolina Herrera que Leticia ha combinado con zapatos de Magritte. Carolina Herrera. En San Antonio, Texas, eligió un look de día de su marca de cabecera, Carolina Herrera, con un estampado diseñado en exclusiva para ella. Lo combinó con zapatos color vino con tobillera de lodi y cartera de Magritte. Hugo Boss y Ángeles Schleser. En su visita al Palacio del Cabildo de Nueva Orleans, la reina ha elegido un conjunto de top de punto y falda de estampado geométrico de Hugo Boss. En la mano, cartera roja de Ángeles Schleser. Carolina Herrera. El vestido fucsia que Doña Leticia lució al recibir las llaves de Nueva Orleans lo firmó, una vez más, Carolina Herrera. Rojo vivo. A su llegada a Nueva Orleans, primera parada de su visita oficial a los Estados Unidos, la reina se ha dejado ver bajando del avión. Con un vestido de escote en pico y lazada a la cintura en color rojo vivo, uno de sus favoritos del último año. Hugo Boss y Adolfo Domínguez. Doña Leticia sigue fiel a las flores esta primavera y ha acudido a una reunión con el patronato de la Fundación contra la drogradicción con un look de su fondo de armario. Falda de flores de Hugo Boss, camisa blanca de Adolfo Domínguez y zapatos de Magritte. Hugo Boss. Leticia ha recuperado los pantalones que llevó en su acto más polémico de su reinado, en Palma de Mallorca. Esta vez, el pantalón ancho abotonado de Hugo Boss lo ha combinado con un cuerpo de cuadros blancos y negros y estiletos bicolor. Roberto Torreta. La reina Leticia ha vuelto a lucir el traje rojo de Roberto Torreta, con pantalón acampanado y chaqueta abierta, que ya lució el pasado 23. De marzo, era la primera vez que lucía un look del diseñador español. Lo ha combinado con zapatos y bolso de mano, todo en rojo. Adolfo Domínguez. Es definitivo. La prenda favorita de la reina es la falda miri con vuelo y estampado floral. La semana pasada la vimos con una de la firma Sweet Matitos y, esta, para recibir al presidente de Ucrania y su mujer, se ha decantado por otra de Adolfo Domínguez en tonos azules. Esta vez, lejos de combinarla con camisa y concediéndole ahora un tono más informal, la mezcla con un top ajustado de manga corta en color azul noche y zapatos de Magritte a juego. Los pendientes son de Bulgari. Carolina Herrera. La reina ha viajado a Ginebra para reunirse en la Union for International Cancer Control, UFICC, a la que ha optado por llevar un vestido que ya lució en su visita a Portugal a finales de 2016. Se trata de un diseño sin mangas en gris, de falda midi con vuelo y cinturón con detalles morados. Lo firma Carolina Herrera. Uterco y Carolina Herrera. La reina Leticia ha acudido a La Rioja con un look muy working girl, pantalones de Utercue, salones de charol de Carolina Herrera y un abrigo en tono frambuesa de la firma Atos Lombardini. Gracias por suscribirte.